El día de hoy me encuentro en la carretera Villaflores en Tuxtla Gutiérrez, en donde un nuevo campamento migrante se ha instalado en este sitio. Han tenido que pasar condiciones deplorables, calor, lluvia y todo en espera que las autoridades mexicanas les firmen un permiso para poder seguir transitando por México. Son más de mil migrantes los que se han instalado a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, ubicadas en la carretera Villaflores. Este es el punto en nuestra ciudad al que llegan con la intención de que autoridades de migración les firmen un permiso para salir de Chiapas y poder transitar libremente por México para cumplir la misión de llegar hasta Estados Unidos. Muchos llevan tres meses caminando, han atravesado cinco países y el mayor obstáculo lo han encontrado al llegar al nuestro, en donde son las mismas autoridades las que les piden dinero a cambio de agilizar el trámite. En pocas palabras, sin dinero no avanzan. Uno viene pidiendo ayuda, colaboración y ustedes mismos no vienen ayudándonos, entonces ¿con cuánto no va a colaborar para que pueda salir de acá? Por simplemente hacer una firma para poder salir. Tocó también reclamar mi derecho y decirle que no nos permiten tener teléfono entre los puntos de migración porque no quieren que graben lo que ellos nos hacen a nosotros. Hemos documentado ya la existencia de un campamento instalado desde hace meses a las afueras de una terminal de autobuses en el lado norte-poniente de la ciudad. Este nuevo sitio desde hace dos semanas aproximadamente se ha ido llenando de casas de campaña y de más y más migrantes cada día. Varados esperando la primera oportunidad para salir de Chiapas. Estamos hablando de cientos de migrantes venezolanos, hondureños, haitianos, cubanos y salvadoreños quienes están esperando hermanos migrantes que vienen detrás de ellos para partir juntos primero hacia la Ciudad de México y si se los permiten avanzar su camino hacia la frontera norte. Dejando que nosotros podamos comprar nuestro pasaje y poder seguir avanzando si no no estuviéramos aquí. Yo tengo tres meses que salí a Venezuela porque salimos sin plata. Venimos así haciendo los pasajes con los niños. Mi esposa se quedó en Tapachula y tiene cinco días ahí esperando para que la puedan traer un bus de esos que llegan hasta aquí. Porque caminando no aguantan, caminando no aguantan porque caminaron de la frontera hasta Tapachula y se iban a desmayar. Pero lo único que nosotros queremos es que la migración de aquí de México, que le damos gracias porque por más que sea hay sus efectos, me entiendes, de algunas personas. Pero lo único que nosotros queremos es que nos saquen un salvoconducto donde nosotros podamos cruzar el país tranquilamente. Que sí, a nosotros mismos lamentamos. ¿Usted cree que nosotros queremos vivir en esto? Vivir la vida que los migrantes han decidido enfrentar no es cosa fácil. La mayoría al salir de su país tuvo que vender sus pertenencias, casas, autos y lo que fuera necesario para buscar una mejor oportunidad de vida. En el camino podemos encontrar familias fragmentadas, abusos de autoridad, abusos de la propia gente, quien les cobra el doble o el triple de servicios como el transporte, solo por el hecho de ser migrante. Muertes, hambre, violaciones y enfermedades. No tener un techo para dormir o un sitio donde realizar sus necesidades básicas o donde poder asearse. Para ellos todo vale la pena con tal de encontrar seguridad, una mejor calidad de vida para ellos y los suyos. De ahí la búsqueda del tan anhelado sueño americano. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar.